Bueno, les cuento la secuencia. Me despierto, eran las 3 de la mañana. Digo, ¿qué porrón hago? ¿Me quedé dormido? ¿No streameé? Igual estuve a full, amigo. Ayer, imaginate, hice 5 entrevistas. Stream, que TikTok, que real, que esto, que el otro, que me puse hasta el choto en el medio. Me duermo. ¿Me despierto a las 3 de la mañana? Y digo, juega Vladimir, al toque. Imaginate con la potencia que le mandé, que la despertara Sasha. Amigo, la Sasha no se despierta ni con 50 alarmas. No me cortó el viaje porque no me dijo nada. O sea, hoy me confesó de que la desperté peor. La cura fue peor que la enfermedad. Estaba más despierto todavía. Y digo, la coja lora, ¿qué porrón hago? ¿Era en las 3 de la mañana? Nada, bueno, me quedé flasheando, recalculando, pensando la vida, pensando cosas peoras, reflexioné. No sé, me levanté re loco y dije, fue. Me voy a comprarle un anillo de compromiso a Sasha. Porque pintó. Y agarré y me levanté, pum. Primero fui así al amanecer. Me acosté así frente al mar, contemplé. Salía así todo el sol, así, todo rosado, así, las nubes. Escuchando un par de temas elegantes de Zelda 4 que me pasó el álbum completo y tiene unos temones. Y reflexionando y diciendo, wow, guacho, o sea, estoy acá de nuevo. Mi mejor momento. O sea, mi mejor momento de salud mental, por así decirlo. Yo mismo, sentirme bien conmigo mismo. Que es lo que yo le contaba antes, que por ahí, antes, tenía todo, qué sé yo, los viewers, la plata, la fama, todo. Pero dentro mío, mi cabeza era un quilombo, ¿entendés? La verdad que lo más importante que tenemos que tener, muchachos, es la salud mental. Porque si no estás bien de la cabeza, va a estar todo mal en tu vida. Y ahí dije, fue. Ya era. Hoy voy y le compro un anillo de compromiso a Sasha, de una. Me voy caminando así para... Encima estamos nosotros en Playa Car. Que esto, básicamente, donde estamos ahora, yo estoy en el Río. Es un hotel súper pegado. Y cuando yo había venido antes, lo había visto. Y había dicho, no, amigo, mirá lo que son esos hoteles. Tenés que estar re pegados para estar en esos hoteles. Y hoy estoy en estos hoteles. Entonces digo, qué loco, ¿no? Como hace tres años también vi eso. Y hoy estoy acá. Y sigo streameando. Y están ustedes acá todavía. Y todo un viaje, todo un viaje re loco. Que bueno, a lo que iba con todo esto, yo... O sea, donde estamos ahora, es como si fuese un country gigante. Lleno de hoteles. Nosotros, es como que estoy dentro de un barrio privado gigante. Lleno de hoteles, de cadena de hoteles. Entonces, nada. Es como que salís del hotel y es como si estuvieses en Miami. No sé, es como que... Tanto las palmeras, tanto los millonarios. Así que paseando con los perritos. Y voy así, arranco para el joyero. Y claro, ella me había dicho antes que a ella no le gusta nada... No le gusta el color plateado. O sea, ella usa todo de oro. Todo dorado, digamos. Y la cosa es que los anillos de compromiso son plateados, supuestamente. Entro a hacer la joyería y yo lo primero que hago... Digo, mira, soy del país más pobre actualmente en América. Soy de Argentina. Por favor, teneme piedad y no me maté. Le digo. Así, literal. Le quiero comprar un anillo de compromiso a mi novia. Pero no tengo un peso. Y me dice... Ay, a ver, ella... Bueno, está bien, está bien, está bien. Ven, ven aquí. Tengo yo los mejores anillos de todo México. No, no te preocupes, carnal. Que aquí te haremos un buen precio. La cosa es que agarra, así me empieza a mostrar los anillos. ¿Me puedes dar el anillo? La cosa es que esto era plateado. Y la señorita quería dorado, ¿entendés? Bueno, o sea, en verdad yo sabía que a ella no le iba a gustar si se lo daba plateado. Entonces le digo al vaguito, bueno, ¿cómo hacemos? Me dice... Ah, carnal, no, que yo te lo baño en oro y que tú te... Bueno, no sé qué pin. Le digo, bueno, listo. Me lo llevo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque yo sabía que tenés que hacer el baño de oro. Porque, o sea, los anillos de compromiso no son de oro, ¿entendés? O sea, son de... Son plateados. De canje, ojalá, ojalá de canje. No, no, yo entré en modo rata. Cerramos un precio, me dice, bueno, por estar acá en Playa Car, que es como un country gigante el que estoy acá adentro. Me dice, tenés un descuento al 20% y me bajó como 200 dólares. Y dije, hula, mejor. Y le digo, igual soy re pobre amigo, por favor, bajámenos más. Me dice, bueno, está bien. Pum, cerramos un precio piola y le digo, bueno, ¿cuándo lo puedo venir a buscar? Me dice, no, ya, ahorita en un ratito que te vienes ahí aquí a ver qué hora es. Que vente para más o menos las 2 de la tarde y ya está. Ya está el anillo. Digo, bueno, dale de una. Ah, ¿tú visto que estaba comprando el anillo? La Sasha me dice, me llama. Me dice, ¿dónde estás? Y yo digo, uh, se despertó la bruja. Y le digo, me estoy comprando parlante. Y me estoy comprando el trípode. Porque me fui, me desperté, ella quería un trípode para sacarse fotos y fui y le fui a comprar un trípode. Y bueno, con eso zafé, porque no sabía qué poronga decirle. Igual, o sea, no le mentí, digamos. O sea, me fui a comprar el trípode y me fui a comprar el parlante. Pero bueno, no quería arruinar la sorpresa. Que igual la terminó, o sea, se terminó arruinando un poco porque, bueno, llego así, no sé qué. Tenía que hacer una entrevista. Hice como 2, 3 entrevistas, no sé qué, en un par de radio, en un par de, en un programa de tele. O sea, hace a las 2 de la tarde. Y yo digo, bueno, le voy a decir, me voy al gimnasio. Que con las pajas que tiene la salla, ni en pedo me dice, voy con vos. Y le digo, bueno, me voy al gimnasio y me dice, ah, que me dejás sola. Que no sé qué. A todo esto, ya habíamos estado toda la mañana, tipo, de las, o sea, yo fui a hacer esto del anillo en las 8 de la mañana. Volví acá, fuimos a la playa. Por eso estuve rojo, boludo. Porque estuve toda la mañana tomando sol con ella. Hasta por, hasta al mediodía. Que ahí vine acá, que tenía que hacer la primera entrevista. No sé, amigo, qué sé yo, no sé. Yo me peté el loco y fui a comprar y me flasheé esa idea, ¿entendés? Porque yo soy una persona que hago lo que siento. Y por hacer lo que siento, me fue bastante bien hasta ahora. No tenía idea cómo, o sea, comprometerme con una guacha, ¿entendés? ¿A quién llamo? A la manzana. Meno idea tiene manzana, ¿entendés? Y le digo, eh, ¿qué onda, gordo? Escuchá, no sé qué acabo de hacer. Le voy a poner compromiso a las sallas, ya era. No te entiendo nada, gordo. Eh, 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 oh. Bueno, listo, dale, gracias. Una poronga, los consejos me da el gordo. Bueno, se hace las dos, tengo que buscar el anillo. Y le digo a la salla, bueno, me voy al gimnasio. Y arranco. Que no, que me deja sola, que no sé qué. Y yo le digo, pero salla, estuve todo el día con vos. Estuvimos tomando sol. Hicimos esto, hicimos lo otro. Grabamos tiktok, estuve todo el día con vos. Estoy todo el día con vos. Que no, que sos un hijo de puta, que no sé qué. Que me deja sola, que por qué no me invitas. Y yo no sabía cómo decirle. O sea, yo no le quería decir que tenía que buscar un anillo de compromiso, ¿entendés? Yo me voy al gimnasio y voy a andar a comer. Yo no quiero comer porque desayuné. Hoy me desperté temprano. O sea, como me desperté temprano, estaba al re pedo. Desayuné huevos, sándwiches. Y me, 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 me dejás sola comiendo. Que no sé qué, que siempre haces lo mismo. Que sos un hijo de mi puta. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué, salla? Te quiero hacer una sorpresa. Ya era. No sé qué, no sé cómo careterte la más. O sea, te la hago corta, te quedas una sorpresa. Y, y me toque separar de vos. Un segundo. ¿Me entendés o no me entendés? Pues ya no sabía cómo decirle. O sea, ya no sabía, o sea, la intenté llevar por acá, por allá, por acá. O sea, le dije, anda a comer, yo me voy al gimnasio. No, ¿cómo me dejás comiendo sola? No, ¿cómo no me voy a estar al gimnasio? Y le dije, bueno, ¿sabes qué? Tengo una sorpresa para darte. No puedes venir conmigo. Y ahí me dice, bueno, está bien. Y veo que ya se cagó un poco la sorpresa, ¿entendés? Porque básicamente le dije que tenía una sorpresa. Pero bueno, no me dejó otra, ¿entendés? Porque ya estaba, ella estaba enojadísima, ofendidísima. Como yo me estaba yendo solo, digamos. Y bueno, me voy así para lo de la joyería. ¿Qué onda? Ay, ¿qué onda, carnal? Es que no sé qué. Que mira, que quedó re chido esta güeya. Hubo un viola, un anillo, piola. Y yo, claro, tenía que ver la medida. Estaba la guacha que trabajaba ahí. Y me dice, gallito, ya, bueno, esta morra está bien chaparrita. Pero quizá que mide como tu novia. Y yo le digo, no, mi novia es más alta, le digo. Pero tiene los dedos medio largos y flacos. Y, ay, no, es que la morra está media chaparrita. Y no sé qué me decía. A todo esto, no sé. Eh, peso pluma, ¿qué onda? ¿Dónde estás, boludo? Te estoy buscando. Me voy a entrar a papas para tomar porque... Pargué. Ay, culiados. No sé, lo rompí, se ayer lo rompí. No, la compu anda. Rompí la ficha. Como que quedó un pedazo de cargador adentro, ¿entendés? Fue, gente. Hago el stream hasta donde dure y mañana lo resuelvo, boludo. Se quedó metido un pedazo ahí adentro, ¿entendés? Pero bueno, ahora que está apagado... Tucumano, mañero. Yo lo voy a solucionar. Vos tranquila, Sasha. Vos tranquila que yo te amo y que voy a solucionarte la compu y voy a solucionarte todos tus malveajes. Intento todos los días hacerte feliz, pero... Pero soy medio tosco. Vos sabés que me cuesta un... No, no, yo no te desprecio nunca más nada de mi vida, boludo. Y la computadora te la saqué hace días. Me la pediste para... ¡La puta se me parió! Sigo contando esta hermosa historia de amor que pasó hoy. Que bueno, ahora ya es un desamor porque le rompí la computadora a Sasha y me quiere matar. Retomando la historia, busco el anillo. Vuelvo para acá. La Sasha ya había comido todo. Le digo, bueno, nos vamos a un par de tiktok, arrancamos. Yo soy tu fanático. Tu perro, tu diablo. Bueno, hasta todo esto, o sea, todo bien, las sorpresas. A Sasha no sabía que le iba a dar el anillo de compromiso. Ya salta la chafi de que éramos tiktokers. Ya se empiezan a acercar los shankies. Streamer, bro. Y no, y no. A mí se me ocurre hacer esto. Viste los videos de tiktok, eso de... ¿Qué prefieres? ¿Una caja con, no sé, una gilada? ¿O esto que tengo aquí? Digo, bueno, listo. En una mano me pongo una moneda. Y en la otra mano me pongo el anillo de compromiso. No tenemos señal, no sé qué cosa. Nos vamos a una barra, bueno, donde había todo con... Había hecho el stream el otro día ahí con la vieja morbosa que querían vernos chapar. Y la Sasha prende un video en Instagram. ¡Pum! Vivo en Instagram, no sé qué. Y digo, bueno, Sasha, tengo una sorpresa para vos. Y ahí la Sasha se pone re contenta. Me dice, dale, dale, dale. Dame una sorpresa, una sorpresa. Y le digo, bueno, elegí. Y yo, tipo, me tenía que poner rodillas todo, ¿entendés? Todo el show porque tenía que hacer eso. Y yo digo, que elija la moneda, que elija la moneda, que elija la moneda, me safo de este quilombo. Nah, mentira. Y elige la caja. Y agarro y hago así, me pongo en rodillas y le abro así, y le doy un anillo. Y le dije, decime que sí, porque si no se le doy a otra. Y bueno, nada, me dijo que sí muchachos. Así que estoy comprometido. No me casé, para lo que me preguntan, me estuvieron preguntando mucho en internet, ¿Oji, te casaste con Sasha? No, solamente es un anillo de compromiso. Es totalmente distinto a casarse. No estoy casado, no tengo planeado casarme. Pero bueno, pintó, no sé, me desperté re loco, me fui, me compré un anillo de compromiso y le propuse compromiso, así, de una. Y bueno, a lo mejor, me dijo que sí, estábamos en vivo ahí en Intran, está la madre, la madre de Sasha re contenta. Te amo, te amo, gracias, no sé qué. Al toque la abuela de Sasha, que por favor, que ya volví a Argentina con el bombo lleno, no sé qué. Que quiero ser abuela, que no sé qué cosa. Y bueno, ya mucho, ¿no? Mi familia medio que todavía no entiende, no le cae la ficha. Y fue, amigo, la tengo hasta toda acá. Gigante, Sasha, me comprometo. ¿Cuál es? Una sorpresa para Sasha, gente. Muy zarpada. ¿Cuál? No, no, pero pará. No, es que no me gustan las sorpresas. A ver, pero qué, después te voy a... No, bueno, ve, no, mires. Que tengo que elegir una mano y la otra. ¿Cuál mano elegí? No, me tengo que ir con pedo ahora. Dale, ¿cuál mano elegí? Eh, esta. Estás muy boludo. Y la otra que tengo. Nada, pero ¿te creen que me lo metes conmigo o no? Si no, se la doy a otra. Nada. ¿Quieres saber que tengo una otra? A ver. No, quedate con la duda. Eh, ¿no me dijiste que sí? Sí, pero me tenés que poner otra, niño. Eh. ¿Te gusta? Sí, rey, a ver. Pero vos, ¿qué tal? O sea, no. No, la otra era una moneda de un peso mexicano, así que elegiste bien. O sea, que yo elegí bien la mano. Sí. Si elegí a la otra, ¿qué? No, si elegí a la otra, zafaba, porque no me comprometí un choto. O sea, si elegí la otra, no me voy a hacer nada. No. Le iba a devolver el anillo. Porque tenía garantía. Mentira. Te lo iba a dar igual, te lo iba a dar igual. Si querés, lo vamos y lo achicamos. Me dijo el vaguito que podemos ir a achicarlo. Pero, ¿te queda peor ahí, o no? O sea, ¿te cuelga? No, en este dedo me va bien, en este sí me va bien. Bueno, gente, me dijo que sí. Chau. Shot.